de buscar consensos. Un año de encontrar cómo todas las fuerzas políticas convergamos a pesar de nuestras ideologías, dejando de lado intereses partidistas y que el mayor y único interés sea siempre el bien de las y los gobiernos. Señoras y señores legisladores, respetuosamente les domino a que nuestro trabajo y nuestra conducta sean los elementos para alcanzarles de verdad la confianza de los ciudadanos en el Poder Legislativo. Tengo la comisión de que cada uno de nosotros mantenemos empeñada la palabra y el compromiso con los progresos. Ellos son nuestra esencia y a ellos lo debemos. Este Congreso seguirá siendo democrático y plural y la voz de todas y todos serán escuchadas. Armonicemos nuestras leyes y seamos un Congreso de vanguardia y visionario que permita reconocer las necesidades de nuestro Estado y su gente. Hagamos que los chihuahuenses se sientan verdaderamente representados por quienes integramos el Poder Legislativo. Honremos el juramento que hicimos de desempeñarnos real y patrióticamente en el cargo que el pueblo nos ha conferido. Señor Secretario General de Gobierno, Señor Magistrado, las puertas de este Congreso serán abiertas para los poderes ejecutivos y judiciales y sobre todo para todas y todos los ciudadanos. Creemos y honramos la división de poderes porque tenemos la comisión de que ello hará prevalecer la esencia del Estado de Derecho, ya que eso no pueda darse verdaderamente de su existencia por instituciones como las aquí representadas que garanticen que esa división se efectiva. Señor Secretario, llévenle por favor al Gobernador Corral nuestra salud respetuosa y la disposición de acompañarle en todas las acciones que tengan como propósito el logro de una mejor condición de vida de las y los chihuahuenses. Le apostamos a que la agenda legislativa de este año nos permita que el rumbo que debemos a este Congreso siempre sea un rumbo libre. A nombre de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, agradezco su presencia en esta sesión solemne al licenciado Luis Fernando Mesta Soblev, Secretario General de Gobierno, y al secretario y al licenciado Pablo Héctor González Díalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, un agradecimiento a las demás autoridades y a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta sesión del Congreso del Estado. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para el martes 3 de septiembre del año curso a las 11 horas en el recinto oficial del Proyecto Legislativo con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria. Gracias por ver el video.